La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana efectuó este viernes una movilización en el centro de Villahermosa para obligar a comerciantes ambulantes a cerrar sus negocios, a fin de evitar que aumenten los casos de COVID-19. El coordinador de policías municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Leonardo Arturo Leiva Ábalos, señaló que hoy fueron retirados 70 puestos que se negaron a acatar la medida sanitaria. Indicó que la supervisión en el centro de la ciudad se mantendrá los días que sean necesarios, mientras haya gente que no siga las indicaciones. El funcionario dijo que hay más de 1.500 elementos de la corporación preparados para seguir laborando durante la contingencia.